Oh, 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 oh. De nada, hay que decirlo con todas sus letras. Compositora y cantante, cantautora. Increíblemente. ¿Cómo han estado estos últimos días? ¿Cómo han estado todo ahí? No, 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 no. Así es. Te hemos visto ahí haciendo unos ritos en Instagram. Las cuencos. Los cuencos, sí, porque me encantan todas esas cosas espirituales. Soy muy callante. Ah, ya, yo también. Mercurio Retrogrado estuvo brígida el último igual. Hoy día, de hecho, ayer hice mi limpieza con Pablo Santos en mi casa. Oye, queríamos darle también las gracias correspondientes a nuestro oficiador PixLab, que está ahí apañándonos siempre con los equipos para que puedan ver a Chile hoy día en HD. Increíble y precioso por las pantallas de Twitch. Oye, hace poquito lanzaste tu último tema, Scarlett. Ojalá que, Tempac, lo podemos ver ahí en el YouTube para que la gente vea a qué nos estamos refiriendo. ¿Alcanzáis a ver, o no? Sí, para que lo pongas ahí en pantalla completa. Porfís. Gracias. Oye, este segundo semestre ha estado cargadito de lanzamiento. Estuvo Romper Platos hace un mes, más o menos. Sí, en agosto. Y ahora, Scarlett O'Hara, cuéntanos un poquito sobre estos temas, este proyecto. ¿Se viene álbum? No, no se ve. Ya no lo veo. Pero... Estoy aquí aprendiendo las tecnicidades de los en vivos por Twitch. Para que la gente que me está viendo no tenga paciencia. Sí. Aparte que, bueno, estoy ciega. De repente no veo nada. Por eso tengo el computador aquí. No es que esté viendo otra cosa ni nada. Solo que estoy tratando de leer los comentarios ahí. Ah, perfecto. En caso de que salga alguno. No, Scarlett O'Hara. Que ese es el último video que sacó Chirel. Sí, este sencillo salió hace poquito, a principios de octubre. Bueno, se llama Scarlett O'Hara. Un video precioso. Muchas gracias. Precioso. Como te contaba, pues este último semestre hemos estado sacando harta música. Que es parte de un proyecto hermoso, que es mi álbum. Un proyecto en el que tengo trabajando hace como un año ya. ¿Tiene nombre? Sí, pero... ¿Es secreto todavía? Es secreto todavía. Ay, no se puede decir. Sí, no me hubo ganas, pero creo que hay que ser cauto. Pero sí, la verdad que súper contenta. Estuve por muchos meses sin sacar música. Como que me decidí en hacer de este proceso algo más hermético. Tomarme el tiempo, caché, de hacerlo en silencio. De encerrarme en el estudio, que es algo con lo que yo siempre soñé. Y nada, ahora de a poquito empezando a compartirlo. Y como te contaba, se viene un disco hermoso. Muy, muy pronto. Oye, ¿y hay fecha de lanzamiento para el disco? Un mes. Un mes puede ser semanas, tiempo. Te voy a decir. Como va a dar un adelanto ahí a la gente que está viendo en el Twitch. Yo soy artista de pandemia, así que en verdad tengo demasiado aprendido que no hay que contar las cosas antes de tiempo. Porque siempre puede cambiar. Pero para responder tu pregunta, es mucho más pronto lo que imaginamos. Ah, se viene entonces. Se viene mucho, se viene caleta. Oye, hemos visto también ahí en TikTok algunos sneak peeks. Es un tema nuevo, libre albedrío puede ser. Así es. Sí, la verdad que tenemos mucha música guardada y harto por sacar y esperando tomarme el tiempo, hacer las cosas con cuidado. Pero se viene mucha música muy, 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 muy pronto la verdad. Ah, y entonces nos queda ahí un tiempito, un par de semanas, un par de meses para ver todo lo nuevo ahí de Chirel. El álbum completo y este proyecto, el video increíble, unos outfits y, oye, la historia detrás de Scarlett O'Hara, el personaje ahí de Lo que el viento se llegó. Bueno, nuestra canción está inspirada en personas que como tienen de título. La verdad que yo soy igual el tipo de persona que le gusta ver películas viejas y como que esas cosas un poco más mamonas. Siempre ha sido así mi gusto. Y la verdad que cuando vi Lo que el viento se llegó por primera vez me impresionó mucho porque te la pintan como una historia de amor, ¿cachai? Y yo lo único que podía como pensar y lo que más me saltó de la historia era ella, la Scarlett O'Hara, que es un personaje que empieza siendo como esta niña de una familia muy, muy cuica, como del sector más conservador de Estados Unidos en la guerra civil y llega a la guerra y su vida se caga a pedazos. Y la buena tiene que aprender a sobrevivir, a salir adelante, a recomponer su vida y me inspiró muchísimo. Me parece una metáfora de tantas cosas como de repente uno encuentra su verdadera resiliencia, ¿cachai? Cuando la estás pasando peor y también esta figura súper poderosa femenina, ¿cachai? Y fue una gran inspiración para mí y me encanta poder nutrirme de las cosas más inesperadas. Igual un mensaje así como de empoderamiento para el resto de las mujeres, Iván. Sí, sin duda, y para las mujeres sobre todo porque esta historia es muy inspirada de lo que le toca a ella, como que este personaje es en la época de la guerra civil de Estados Unidos, que bueno, no anda. O sea, las mujeres no tenían ni la capacidad, ni la facultad, ni la voz para hacer nada. Y este personaje sale adelante a pesar de, ¿cachai? Y me pareció que para las mujeres sobre todo, uno crece siendo niña, el mundo es rozado al principio y luego te pega en la cachada que no tanto. Llegás a cierto punto donde ya te caí un poco de la burbuja en la que te protegen. Exactamente, y uno tiene que aprender a ser autosuficiente y va a salir adelante a pesar de todo y a salvarse a uno mismo cuando toca, como dice mi canción. Oye, y todas las canciones de este nuevo álbum, ya vimos también romper platos, tienen igual un tremendo mensaje detrás, en el fondo es contenido. Sí, o sea, yo soy compositora y una parte muy importante de cómo me concibo yo a mí misma como artista y mi proyecto tiene que ver con las cosas que digo, yo siento. Como que no solo hacer melodías bonitas y pegotes, ¿cachai? También es un espacio gigante para expresarse y a mí me gusta usar todo ese espacio, ¿cachai? Desde las letras hasta lo visual, hasta lo que sea que pueda usar, hasta mis redes sociales, ¿cachai? Para poder decir cosas creo que tengo mucho para decir y la música es mi lenguaje, ¿cachai? Oye, eso mismo te iba a preguntar, o sea, con todo esto como de la pandemia, en algún momento dijiste que componer era tu parte favorita de hacer música. Sí. Y cómo fue crear este proyecto, trabajar este proyecto, en el fondo tener tanto tiempo igual como para dedicarle y que salga así como estamos viendo, como la calidad que tiene cada uno de los temas, cada uno de los videos también. Muchas gracias. Y lo que se viene es que no hemos visto todavía, pero... Agárrense nomás. Prepárense. Mucha, ha sido muy bacán. Como decías tú, siempre ha sido mi parte favorita, el momento como más silencioso del estudio, de mi cuarto, de la piel, el papel. Es como un espacio completamente seguro y de paz, que es algo que siento que en la vida que lleva toda la gente hoy en día es muy escaso, ¿cachai? Siempre estamos corriendo, distraídos, hay miles de estímulos en todos lados y yo hallo silencio y paz en ese espacio que es como muy íntimo, ¿cachai? Y yo creo que todos los artistas tienen, imagino, un sueño diferente, ¿cachai? Como cuando yo digo quiero ser cantante, ¿cachai? Lo que sueña el sister, lo que sueña el poli, lo que suena la paloma mami, lo que sueña la surfi, lo que sueño yo, son todas cosas distintas, ¿cachai? Y para mí siempre tuvo que ver con poder darme ese lujo, como de me voy a encerrar, voy a hacer un álbum, me voy a tardar un año si lo necesito y lo voy a hacer y voy a hacer un disco conceptual donde voy a tener espacio para explayarme, para decir todas estas cosas que pienso, para inventarme un concepto, porque siempre he estado enamorada de los discos y ha sido algo demasiado inspirador para mí escuchar discos enteros, ¿cachai? Y me lo estoy regalando a mí misma. Igual es algo súper, como que marca la diferencia versus otros artistas yo creo, porque estamos en una era donde todo es muy comercial, todo es sacar temas semana tras semana, videos semana tras semana, y eso igual marca una diferencia acuática, como el esfuerzo, no sé si, o sea, todo el mundo se esfuerza por hacer su pega, pero la dedicación que hay igual atrás es muy diferente. Muchas gracias, sí, o sea, como que creo que dedicarse al rubro creativo es muy duro, cualquier persona que está acá sabe que uno paga un costo muy alto y que hay que sacarse de la mierda, sobre todo en un país como Chile, como el que nos tocó a nosotros, y para mí siempre ha sido muy importante defender como el por qué lo hago, ¿cachai? Y si este era mi sueño, si esta es la manera en la que yo quiero hacer las cosas, con todas las cosas difíciles que uno tiene que jugarse por hacer, ¿cachai? Para poder flotar una carrera, como que mientras pueda hacerlo como yo quiero, ¿cachai? Y como yo amo hacerlo, va a valer la pena, ¿me entendí? Entonces creo que el día que yo pierda ese espacio como de hacer la música como la concibo, ¿cachai? Me retiro, ¿me entendí? O sea, ahí ya pierde el sentido un poco. Claro, exactamente, y voy a defender eso hasta que me muera, ¿cachai? Ya, pero bacán, así tiene que ser como... En el fondo es tu trabajo y tú tenís que sentirte cómoda ahí también. Claro, exactamente. Oye, eso, ¿podemos ponerle play al video de ahí que estamos viendo? Yo no sé si muchos saben el de hoy, eso. ¿Qué hueá vamos a ver? ¡Chuta! Yo no sé si muchos saben, pero... Chirel fue parte del programa The Voice en el año 2016. Así es. Ya, estuviste ahí bajo el coaching de Luis Fonsi. Sí. Antes del pic de Despacito. Justo antes. Ahí vamos a ver un poquito el video. ¿Esa fue la audición? Así es. Sí, esa fue la audición. Luis Fonsi. ¿Por qué elegiste a Luis Fonsi como coach? No sé. La verdad que fue un momento... Yo, si te soy sincera, nunca se me ocurrió que iba a tener a los cuatro dos vueltas. Anda. Fue cuático. Sí, y completamente inesperado. ¿Qué sentiste ahí en el escenario cuando...? Como que fue tan rápido y tan intenso que como que no te lo podías ni escribir. Fue como hueón, un rayo de emoción en un segundo. Había que tomar la decisión ahora mismo. Y yo me pasé películas como ya, voy a escoger a este, voy a escoger al otro. Bueno, llegó el momento y el instinto se accionó porque yo estaba como sobregirada, ¿cachai? Y nada, la guata me dijo, juégatela con Fonsi y seguí el instinto nomás. Y resultó ahí una buena elección, una buena elección, Fonsi. Oye, bueno, así como lo vemos ahí, mira, suplicándole más encima ahí, Fonsi y Chirel, que la eligieras. Bueno, yo tenía 16 años cuando hice esto. No cachaba nada. Onda, como que me miran y como... Una niña. Baby Chirel. Baby Chirel. Oye, y como tú ahí en The Voice, igual hay otras artistas que también han destacado por su paso en... En programas de talento. Los programas de talento. Programas de talento. Mola Ferte, Paloma Mami. Sí, muchas. ¿Quién más? ¿Quién más? La Cami también. La Cami, la Javi Flores, la Estesa. Hay muchas colegas que salen de... Muchas que han pasado por programas de talento. ¿Es buena escuela? Es cruda la tele, yo siento. O sea, yo tenía 16 años cuando me tocó pasar por esta experiencia. Igual chica. Muy chica, igual. Yo creo que... O sea, acuérdate de ti cuando tenía 16 años. Como que uno de verdad no cacha nada. No se imagina las weas que va a ver, ni el ritmo de día que va a llevar. Yo estaba en el colegio, en segundo medio, era la más chica del programa. Y más que aprender tanto de música y de performance y de como de las weas artísticas, me tocó pegarme la cachada de lo que significa querer dedicarse al arte. ¿Cachai? Como al mundo que me estaba queriendo meter. Y el ritmo de vida, ¿cachai? Como me acuerdo faltar al colegio así meses. Y haber como tenido que tomar esas decisiones, ¿cachai? Como voy a avanzar en esto, esto es lo que quiero hacer y voy a renunciar a eso otro. Perdiendo de las prioridades. Bueno, no iba a los carretes, no a participar, no tenía vida social porque estaba en esto, ¿cachai? Y aprendí todas esas cosas en ese momento y fue durísimo. No volvería nunca a la tele. ¿Nunca? No. Perdiste parte de ahí importante de la adolescencia. Sí. O sea, igual es un periodo no tan largo de tiempo, pero igual son experiencias que quizás ya no voy a volver a recuperar. Sí, sin duda, ¿cachai? Pero siento que el camino que me tocó y que para mí eso fue importante para lo que siguió después, ¿cachai? Como que me dejó demasiado clara con que yo iba a estar dispuesta a hacer esos sacrificios y más, porque esto es lo que yo vine al mundo a hacer, ¿cachai? Ahí te diste cuenta que vale la pena. Sí, la baby chile de 16 años le dijo a su papá ahí, yo no voy a estudiar ni nada, voy a dedicar la música y venos aquí. Y aquí estamos, exitosísimas. Oye, aparte de darte cuenta que sí estás ahí dispuesta a sacrificar algunas cosas por la carrera, ¿qué otras cositas te dejó? ¿Qué otra experiencia, el paso por The Voice? Bueno, fue una experiencia en la tele, ¿cachai? Yo, bueno, a esa edad había cantado en costas de mi colegio, como weas muy así escolares y poco profesionales. Y obviamente tenía algo de fe en mí misma, ¿cachai? Porque me presenté ahí, pero me dejó súper clara de que a lo mejor si tenía madera para seguir haciéndolo, ¿cachai? Que es algo que uno duda caleta, o sea, todos los artistas somos gente sensible además, bueno, la inseguridad, la ansiedad, todas esas cosas que uno piensa. Y salí muy determinada, ¿cachai? Con que era posible, con que yo iba a hacer todo lo que tocara, ¿cachai? Así que nada, ese aprendizaje, y también igual conocía a muchísima gente que me nutrió muchísimo, o sea, desde Fonsi hasta todos los otros artistas que estaban participando, que eran todos mayores que yo, llevaba más tiempo intentando, me tocó aprender de las historias crudísimas de algunos, ¿cachai? Y de otros que también sabían mucho y fueron suficientemente generosos para compartir su sabiduría conmigo. Y ahí fuiste agarrando todo eso y, en el fondo, ir construyendo también un artista. ¿Cómo fue el proceso de construirse a sí misma como artista? Porque ahí vemos una baby Chirel, chiquitita, de 16 años, pero ahora vemos a Chirel aquí, en el cartel de Lollapalooza, ¿cachai? Como fuerte, brígido. ¿Cuánto tiempo ha pasado? ¿Seis años? Una cosa así. Más o menos. Entonces, ¿cómo es el proceso, en el fondo, desde que saliste al programa hasta ahora? Que es genial la pregunta. Puta largo, dentro de todo. Como que suena que ha pasado poco tiempo, pero ha sido tiempo lleno de aprendizajes, donde han pasado un millón de cosas, donde me ha tocado caerme y perderme muchas más veces de las que he podido contar, ¿cachai? Pero siento que algo que yo aprendí fue como en esos años, post The Voice, cuando ya estaba pensando cómo sigo adelante en esto, porque además, en este rubro, nadie te dice cómo se hace, ¿cachai? Y no existe, no hay escuela, no hay universidad, no hay clase de nada, no hay guía, cada artista tiene un camino distinto. Y yo me encontré a mí misma en esa posición, como de cómo avanzo ahora. Y creo que el primer paso para mí fue descifrar qué quiero hacer, ¿cachai? Como cuáles eran mis sueños y mis objetivos. Y eso se traduce en mi identidad como artista al final, ¿cachai? Y pasé por muchos procesos, ¿cachai? Cuando era adolescente, uno estaba en total construcción. Pero me dejé a mí misma aprender, ¿cachai? No saqué música original hasta el 2020. Y, bueno, por miles de cosas que pasaron. Algunas por decisión mía y otras por miles de otros factores, ¿cachai? ¿Cuándo empezaste como a trabajar ya así de cabeza en tu carrera? Porque igual, o sea, el 2016 todavía está en qué... Estaba en segundo medio, tercero medio. En tercero medio, punto tú. Igual el siguiente año de voz yo ya estaba como más determinada con que me quería llegar a la música. Empecé a trabajar en algunos proyectos. Me fui a Estados Unidos a una feria de talentos que me gané. Y se puede acuerdas de ese tipo. Fui songwriter un rato, escribí canciones. Tuve proyectos que no pasó nada incluso. Y empecé a hacer música también con otros productores. Donde me pasaron weas loquísimas también. Pero música que nunca vio la luz del sol. Y yo ahora que miro para atrás pienso, menos mal, weón. Porque eso que hacía en ese momento... O sea, no solo no me gusta tanto, ¿cachai? Hay canciones que son bonitas, pero ni cagando me representan, ¿cachai? Siento que ese orden del universo que me llevó a pasar por estos proyectos que no resultaron, no fueron en vano, ¿cachai? Y empecé a trabajar en las canciones que salieron el 2020. Moni, Sola. Y las siguientes antes de la pandemia, como el 2019, ponte tú. Yo soy muy organizada y como muy ordenada y muy así cuadrada para mis cosas. Y empecé a trabajar en esa música. Tenía todo un plan de estrategia, de lanzamiento. Y que iba a hacer esto y que iba a hacer lo otro. Y weón, se cagó el mundo, ¿cachai? A la mitad de todo eso. Y ahí, por eso ahora tampoco damos fecha del álbum. Sí, ya aprendí. Ya aprendí, no planeé demasiado. Pero sí, empecé a trabajar en esas canciones entre el 2018 y el 2019. Y nada, pues empiezo. Oye, y solo destapa porque soy como chanta nomás. ¿Sigue hablando con Luis Fonsi? No, no sigo hablando con Luis Fonsi. No supe más. ¿Como padrino? La que fue muy bacán, para contar algo positivo, fue la Ana Torroja. Ella es increíble. La cagó como la mujer espectacular, además de una artista increíble. Y me acuerdo que me conseguí su correo para escribirle un mail agradeciéndole. Y yo creo que lo vio muchos meses después porque me contestó como, bueno, tres meses después de que acabo de voy. Es como, qué hermosa onda, muchas gracias y muy atenta. Pero con Luis Fonsi no supe. Ah, ya. Como padrino, dejó mucho que decir ahí. Queríamos pedir, de hecho tenía anotado aquí, en mi pauta, como que si seguí hablando en caso de, como si podíamos dar un mensaje ahí como para que nos cantara. A lo mejor me verá después en algún momento. Después cuando te ve ahí, Lola Balusa cantando, va a decir, weán, ¿por qué no le sigue hablando? Qué risa. En ese momento yo, weán, usaba mi nombre, ¿cachai? Yo me llamo Nicole Davidovich. Anda, weán, ve a ver la cara y va a decir, se me hace familiar. Creo que la conozco. Oye, no sé si la gente en el chat tiene preguntitas porque aquí ya le están dejando mensajitos. Chirel, te amo. Ahí te saludan, sequísimo. Te siguen desde The Voice. Ay, amo. Muchas gracias. Muy agradecida, pero sequísima te dicen. Hola, Chirel, te amo. Así que ahí para que le mandes saluditos. Ay, sí, muchas gracias y muchos saludos a toda la gente que está conectada. Mucho amor y nada. Muy agradecida de su amorcito. Oye, ahora podemos poner ese temita que está ahí, que es Money. ¿Qué es tu primer sencillo? Mi primer sencillo, sí. El primer sencillo de Chirel. Salió en abril del 2020. Cuando el mundo se estaba acabando. Ahí. Sí, explotaba la pandemia, explotaba Chirel ahí con su primer sencillo también. Oye, eso, una carrera que no hace pandemia, lo estábamos hablando también, y lo estábamos hablando también antes de empezar este Twitch, donde explotó también mucha música nacional. Montones de voces nuevas de distintos géneros, mezclas de sonido, mezclas de ritmo. Y muchos de ellos también están ahora encabezando parte del cartel de Lola y otros festivales también que se vienen ahora a Primavera Sound. En unas dos semanas, dos semanas más se vienen. Sí, 11, 12 y 13 de noviembre. Ahí va a estar Chirel también. Lo primero que quería preguntarte sobre el tema de los shows es cómo es pasar de estar encerrada, haciendo y trabajando en tu música, a presentarla en escenarios, que es una experiencia brígida igual. Sí, muy diferente. Ha sido cuático. La verdad que como todo el tiempo que pasé haciendo música y siendo artista, desde mi pieza, ¿cachai? En pandemia y en cuarentena hasta ahora, ha sido muy loco el cambio. Porque primero, por un lado, obviamente las redes y todo lo digital nos acerca muchísimo con la gente que te sigue y que le gusta lo que haces y uno igual le alcanza a sentir el amor. Pero es otra weá que te canten tu canción en tu cara, ¿cachai? Y bueno, yo empecé a hacer música porque cantaba en el colegio, porque canté en matrimonios, porque hice muchas cosas en el escenario y como que en un momento me olvidé de lo heavy que era esa experiencia de... Volver a recibir el cariño del público. Sí, y de esa catarsis que sucede en el escenario, que es una weá muy especial y que nos reúne, ¿cachai? Y es algo de lo que yo me enamoré mucho al principio y que dejé... O sea, no por decisión propia, obviamente, pero que me tocó dejar muy abandonado y ahora volver ha sido increíble. Me ha tocado sentir de verdad en la piel el amor de la gente que me escucha y verlos, corear mis canciones y escucharlas y disfrutarlas y vacilarlas y vacilarlas con otra gente, ¿cachai? Que le gusta lo que haces y la verdad que es muy hermoso, es un área que disfruto muchísimo y estoy entusiasmada por el futuro. Oye, igual hay tocado como... o sea, no va a ser una vuelta a los escenarios porque ya has tocado en vivo antes. De hecho, te fuimos hace poquito en el evento de Adidas. Sí, 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 ahí estuimos. Ahí estuvo la Junta Plus también contigo. Durante la pandemia hiciste conciertos por streaming también. Una nueva modalidad de concierto. Otra weá, pues terminar de cantar y que nadie aplauda, ¿cachai? Ahí es como, ¿qué se hace ahora? Emoji de aplauso. Exactamente. ¿Y qué espera hay ahora del Lola y el Primaera Sound? Que igual son festivales grandes que llaman a mucha gente. ¿Cómo te lo imagináis? Estoy muy, muy, muy emocionada, la verdad. Estoy diciendo que llevo toda mi vida preparándome para esto, que estoy lista para enfrentar el desafío. Obviamente hay nervios, no me acabo de mentir. Pero nada, hoy al choque y estoy feliz, agradecida de la oportunidad que me ha regalado la vida, ¿cachai? Y nada, siento que es mi oportunidad para darlo todo. Y ojalá que llegue gente que le encante, que llegue gente que descubra esta música nueva. Tengo mucho por entregar y tengo muchísimas ganas de compartirlo con otros. ¿Cómo va la preparación ahí? ¿Ensayos? Sí, o sea, imaginando todos estos shows desde hace muchos meses, trabajando en ellos, lo que se ve al final la puesta en escena, en el escenario, es la punta del iceberg de todo el trabajo que hay detrás. Claro, el resultado de todo, de la pega. Sí, pero es un área maravillosa, la verdad. Es un momento como, luego de haber trabajado todos estos meses en hacer tu música, en creer tus videos, en inventarte lo que sea, bla, bla, bla. Yo siento que el show es el momento de materializarlo y de gozarlo también, ¿cachai? Y nada, estoy lista, me quiero preparar muchísimo. Yo ensayo caleta porque cuando llegue el minuto de subirse al escenario, pueda olvidarme todo y solamente disfrutarlo. Así que nada, voy con todo. Oye, ¿alguna sorpresita ahí que podamos adelantarle a la gente que está viendo el Twitch? Solo para los que están viendo el Twitch, los que no lo vieron ya se lo perdieron. Solo para la gente que está aquí presente. ¿Un adelantito, alguna sorpresita que podamos ver en el show del Primavera Sound o en Lola? No sé, y elige tú qué sorpresa vas a dar. Mira, por Primavera Sound les puedo contar que va a ser un show hermoso. El escenario en el que estoy además van a estar también muchas otras mujeres chilenas espectaculares, la Katumami, la Akrila, Valentina y otras. Pero sí les puedo decir que voy a estar tocando música nueva, que no ha salido. Así que nada, súper feliz de compartirla. Y Lola Palusa va a estar el disco afuera. Así que nada, se viene muy heavy. Eso es lo que puedo decir. Ahí tenemos entonces los datitos. Hay gente aquí en el chat que dice que te van a ir a ver a Lola. Bacán. Hay una persona que está emocionada también por que salga libre al verdío. Ay, mi amor. Y te va a ir a ver a Lola también, dice. Los espero, no tienen humo, los espero. Sí, vayan. Está aquí anotado, vamos a dar el nombre. Vamos a tener tu nombre de usuario. Y te vamos a buscar en el público, si no estás. No, pero obviamente como artista emergente igual hay una cuota de nervios de que llegue gente igual, la verdad. Así que nada. Igual los festivales en general son la oportunidad de artistas emergentes para cautivar al público. Sí, es cierto eso. Yo soy lista para darlo todo. Todo el escenario se va a llenar ese día. Así que tenés que estar tranquilos. Oye, podemos poner ahí el video de Faroles. Que está por ahí en algún lado. Una colaboración épica que también salió en época de pandemia. Sí, fue hace como un año, ¿no? Salió el año pasado, en noviembre del año pasado, si no me equivoco. Iconic. Iconic. Mujeres poderosas y empoderadas. Una frígida. Y a la selfie, a la Denise. Yo creo que es una de las colaboraciones femeninas más potentes del último año igual. Como Farole igual marcó su... Muchas gracias. Es un proyecto maravilloso, la verdad. Yo estoy eternamente agradecida con la Denise por considerarme para ese espacio. La va a ser increíble. Hice amigas. Y aprendí muchísimo, la verdad. Ahora con la guía son súper juntas, ¿no? Sí. Es que es muy pico porque uno se cruza en estos espacios, ¿cachai? Y te empezás a ver cada vez más. O compartimos... Aparte, una pasión muy grande, ¿cachai? Y tenemos mucho en común. Porque no te digamos la música. Porque entendemos eso. El sueño, las frustraciones, ¿cachai? Todas están un poco en lo mismo. Sí. De alguna manera sí. No sé, ¿cachai? La Denise, por ejemplo, que ya viene de vuelta. Igual compartimos esto de querer ser artistas, de ser artistas, de el trabajo, de la sensibilidad, ¿cachai? Ella lleva un poquito más recorrido el camino. Ella ya viene de vuelta, pues, una reina, ¿cachai? Pero sí. ¿Cómo fue cuando te invitó? Cuéntanos un poquito sobre eso. La Denise me empezó a seguir en Instagram en un momento del año pasado. Obviamente yo freaking out. Yo la seguía desde siempre. O sea... Fan así como el nivel... La loyalty que es fanática de la Denise. Bueno, fan así como que la fui a ver cuando ella estaba en Amango. Como que seguía el blog de la feña y votaba para ver qué iba a hacer. No, o sea... Real fan. La amaba, porque además era como este personaje increíble en ese momento que yo de niña necesitaba ver. Y me empezó a seguir en Instagram en un momento que ya fue así como, weón, ¿qué está pasando, universo? ¿Qué? What the fuck. Y al ratito un día me escribieron, dm, que quería hablar conmigo. Y me llamó por teléfono. Weón. Y tú ahí, alucinando. Me dice esto y yo, tiritona, no sabía ni qué decir. Sí a todo. Sí a todo. A todo. Lo que tú quieras, yo estaría ahí. Pero sí, me contó que ya tenía este sueño de hacer este proyecto, de tenderle la mano a mujeres nuevas, emergentes, y que había estado siguiendo mi carrera y la de las otras chiquillas, y que quería hacer esta canción. Y nada, me extendió la invitación. Yo obviamente no la pensé dos veces. Sí a todo. Y sí, fue un proyecto increíble. Oye, y cuando, después de que se lanzó la canción, ¿qué significó para ti también el lanzamiento de la canción? Porque, por ejemplo, vemos, ahí está, increíble, la Sol, está la Kía, está ahí tú, y ahora igual las tres ya están con una carrera igual súper avanzada en un año. Sí, sí, o sea, fue definitivamente un impulso muy grande. La Denise, nada, o sea, ella es icono chileno, ¿cachai? Y nos regaló ese espacio. Yo, mucha gente llegó a mí nueva por esta canción. Conocí a muchísima gente, desde amigos hasta nuevos fans que se fueron sumando. La verdad que fue un momento importante para mí en mi carrera. Creo que quizás hubiese tomado un curso diferente a lo que estoy haciendo ahora, de no haber sido por este proyecto que, en verdad, nos dio una vitrina enorme a todas, ¿cachai? Así que eso, en verdad, que estoy súper agradecida con las chiquillas y con Denise por esta idea, ¿cachai? Oye, ¿nos han vuelto a juntar? Sí, sí. Sí, o sea, no hemos tenido la oportunidad de tocar fargoles todavía, pero... Pero ya llegará. Esperamos entonces para verlas ahí juntas de nuevo porque, bueno, increíble. Yo creo, y aparte que igual, en general, las canciones con este tipo de mensajes calan profundo, yo creo, sobre todo en las mujeres. Por ejemplo, la Denise, sobre todo, yo he visto en las marchas de 8M, sus frases son carteles en todos lados. Lo encuentro heavy, eso la verdad, como que siento que todos los artistas tienen algo que expresar y algo que decir, pero en verdad hay pocas como Denise que hacen parte de su misión en la vida, ¿cachai? Ocupar su espacio para algo positivo, ¿cachai? Yo creo que hay muchísima gente que le hace una gran diferencia en la vida de escuchar a un artista decirle las cosas que ella dice y, nada, me parece de verdad muy importante el trabajo que ella hace. Sí, ahora son frases de la Denise, quizás mañana pueden ser las tuyas. ¿Quién sabe? Ahí para que... Uno siempre quiere tratar de incidir lo más positivo que se pueda. En el resto de la gente, si al final es transmitir un mensaje. La música es un medio de comunicación igual. Es heavy, lo poderosa que es. Oye, queremos ver también el... Quiero aprovechar de decirle a la gente que está ahí en el chat que vayan dejando sus preguntitas, si tienen, para Chirel. Ahí nosotros las vamos a ir leyendo para que también tengan la oportunidad de conversar con ella. Y vamos a ver el video de los premios de la Junta porque tú estuviste nominada el año pasado. A los rookies, a la rookies del año. Así es. Ahí estuvo la Loyalty también. Una grande. La Sol también. Que ahora, bueno, ver a cuál de todas más desarrolladas en este año han crecido un montón. Qué heavy, sí. Y queríamos hacer también una dinámica que la hemos venido repitiendo en los Twitch anteriores. Si te tocara hacer, a proponer a ti, a tu top 5 ahí de rookie del año, de este 2022, ¿a quién propondrías para...? Para la Junta, sobre todo si es música urbana. Yo propondría. A la Aka Tu Mami, a la Krila, a... No sé si la Loyalty sigue siendo rookie a estas alturas, pero creo que eso merece un reconocimiento. Qué difícil la pregunta, pero mira, si me preguntan a mí, yo le haría el premio de las chiquillas. A la Aka Tu Mami, a la Krila, que las amo, las escucho. Han estado aquí de estadistas, su filmita de ahí en el cuadro. Y las amo. Estuvieron abriendo el Twitch de 12 horas, creo que... ¿De cuánto? ¿12 horas tuve? 11 horas seguidas transmitiendo, o sea, con distintos artistas, pero ellas estuvieron encabezando de esa vez la transmisión. Ay, las amo. Así que ahí está la Krila y la Katu Mami. Son unas capas, siento que esta era es de las mujeres, sobre todo en el urbano. Sí, y oye eso, ¿cómo ha sido la colaboración con el resto de las mujeres? Porque igual, siempre digo lo mismo, pero no quiero decirlo de nuevo, a las mujeres igual se les hace un poco más difícil el camino en general. Me van a afonar por esto, pero sí, así es. Hay gente que reclama cuando uno dice eso, como que está mal visto, pero sí, en general a las mujeres se les hace más difícil. ¿Y cómo ha sido para ti también el poder abrirte paso en un mundo lleno de hambre igual? O sea, es un hecho que es más rudo para las mujeres, o sea, sobre todo en el mundo de la música más pop y urbana, ¿cachai? O sea, al que me quiera discutir, bueno, nos vamos a los cachos. Pero sí, es más difícil. Hay menos espacio, es como que uno tiene el piloto automático de colaborar menos, de pedir menos ayuda. El estándar es mucho más alto y eso es un hecho, ¿cachai? O sea, podéis ver a chiquillos, ¿cachai? Hombres, artistas, subirse al escenario a pararse y no hacen nada. Y la raja, todo el mundo lo aplaude, pero si ve a una mujer hacer eso, no alcanza, ¿cachai? Sí, y como que siento que estamos en un momento de inflexión en ese tema. Primero, porque nos estamos pegando estas, ¿cachai? Y hablando sobre estas cosas, así que, bueno, no voy a ir perdón por decirlo, Juan, porque es muy importante, ¿cachai? Pero también creo que hay cosas cambiando y hay muchas caras con ganas de hacerlo cambiar, ¿cachai? O sea, Juan, justo, mira, hablando de faroles, ¿cachai? Onda, yo saqué una colaboración con la Solfía hace poquito, la Kia sacó una con la Solfía, la Kia colaboró con la Valentina, la Katumami y la Krila también tienen una. Como que esto se está empezando a dar cada vez más y lo que falta nomás ahora es que los cabros se pongan al tanto. Claro. Creo yo. Porque en el fondo la colaboración la están haciendo entre ustedes mismas, pero igual ahí sigue siendo un círculo más cerrado, ¿cachai? Sí. Cuesta que se abran oportunidades entre medio ahí. Me carga decirlo porque siento que nadie tiene la responsabilidad ni la culpa, ¿cachai? Ni mucho menos los artistas hombres, porque ellos obviamente también tienen cosas muy aprendidas, ¿cachai? Yo creo que aquí no hay malas intenciones, sino que como... Claro, es porque se da así... Claro, y que tenemos que esforzarnos caleta para desaprender, ¿cachai? Y a ellos también les debe salir el piloto automático de repente, ¿cachai? Y puta, hay que tomar conciencia y concientizarse, valga la redundancia, sobre tus acciones para poder cambiar eso. Y siento que estamos en el camino, que no hemos llegado a la meta, pero es que ni cagando, pero que va para allá. Y nada, solo hacerle un llamado al artista hombre a que te andan la mano. Hay cabras increíbles. O sea, no falta talento ni... Aquí tenemos las claras muestras. Y tantas otras más, ¿cachai? Como que no... Creo que hay cabras que en verdad dan la talla y que podrían estar colaborando perfectamente con los más pegados, ¿cachai? Que no hay ningún problema para eso, más allá de pegarnos las cachadas, de que eso podría pasar y empezar a imaginarlo, ¿cachai? Al final, yo siento que se lo pierden. Sí, se lo pierden totalmente. O sea, los medios palos que podrían salir. Se lo pierden, no hay otra conclusión al respecto, porque las mujeres chilenas están haciendo palos. Sí, está recién empezando, yo siento. Sí, se viene mucho por delante. Oye, puros facts, dicen aquí en el chat. Oye, queríamos contarte que nosotros hoy día vamos a estrenar un nuevo backstage de... Pero esta vez es distinto, nosotros en la Junta solemos hacer backstage de eventos, como en el que estuviste tú hace poquito, que también ahí hicimos la entrevista. Pero esta vez nos fuimos a Argentina, porque ahora expandimos nuestro horizonte y tenemos un corresponsal en Argentina. La Junta International. Sí, la Junta International ahí. Entonces, con la gente de allá estuvimos conversando y están muy al tanto del movimiento en Chile. Qué bacán. Y queríamos saber ahí si tú tenías también tus favoritos en Argentina, a quienes escuchas, si es que, no sé, el Duco, la María Becerra, cuáles son tus artistas que destacas desde ella. O sea, hay muchos. Creo que Argentina nos lleva caleta de camino avanzado con respecto como a la música, sobre todo al mundo pop urbano o latino. Pero hay muchos que yo escucho. O sea, de cada supo entre tú, soy muy fan desde hace muchos años. Weón, desde hace muchos años. Y hay tantos otros increíbles. O sea, tú lo nombraste. Duco y me gusta mucho. La María Becerra, que está haciendo cosas increíbles también. La Nikki Nicole. La Nikki Nicole, weón. Y sobre todo, en verdad, me admiro mucho la escena que tienen allá y la escena femenina también, weón. Porque son todas brígidas. Eso es como igual un ejemplo de lo que estábamos conversando antes, porque ellos sí se dan la mano entre hombres y mujeres. Como hace poco estaba viendo una entrevista de la Nikki Nicole donde decía como, contaba por qué se había puesto a llorar en el concierto del Duco. Y decía por la emoción, porque él fue el primero en darme la mano, ¿cachai? Como dentro de la escena. Y es brígido porque acá no sé si hay historias que sean como esas, ¿cachai? Sí. Es que siento que nos llevan más camino, la verdad. Creo que igual es una cosa de tiempo y desarrollo. También creo que en una industria tan pequeña como la que tenemos nosotros en Chile, y siendo el espacio tan limitado, como sin quererlo puede pasar eso, como de querer acaparar el espacio. Porque es muy poquito, ¿cachai? Pero creo que para allá vamos. Creo que sin duda hay cosas cambiando, ¿cachai? O sea, yo en realidad debiese estar muy agradecida porque me tuve la oportunidad de colaborar con el Poli cuando yo estaba recién empezando. Y él creyó en mí muy al principio cuando yo tenía en verdad como tres canciones publicadas, ¿cachai? Y de eso estaré siempre agradecida. Y creo que se viene solamente más, ¿cachai? Oye, ¿qué colaboraciones te gustaría hacer para más adelante? No, sin spoiler, sueños solamente. Sueños tengo muchos. O sea, mi colaboración sueña yo creo que probablemente sea Tangana, por ejemplo, que es un artista que toca el urbano, toca el pop, toca el folclore, y lo hace de una manera increíble, muy única, ¿cachai? Y eso es algo que yo admiro a Caleta, la gente que logra encontrar su propia voz, ¿cachai? En un mar de guas que se parecen. Pero nada, con tantos más. Oye, y eso, como para ir cerrando, algún adelantito que nos quieras dar o que se viene para más adelante, ahí promocionar también tus shows, no sé si están agotadas la entrada en el Fauna, o sea, en el Sound. No, creo que todavía quedan, si no me equivoco, así que nada, súper invitada a la gente que está viendo que me vayan a ver este 11 de noviembre, el Primavera Sound. ¿Y otras fechas en vivo aparte de eso, no tienes? Capaz que me estoy olvidando, no sé si hay alguien de mi equipo por ahí que me sople. No, pero lo que sí quiero decir y es dejarlo súper invitado a que me sigan en TikTok también, porque estoy tirando snippets de Caleta. Ahí está tirando todos los palos yo. Me gusta TikTok, porque ahí somos más poquitos, ahí están los reales. Los precisos. No, sí, pero se viene música muy, muy pronto, de verdad, más pronto de lo que piensan. Ahí se viene el álbum, atentos entonces. Sí, se viene el álbum. Lo siento, no sé cómo se dice el color. Donde me gusten nomás. Sí. Ahí busca tu espacio, porque... Sí, ahí puede ser, arriba del 707. Sí, puede ser. Muy bueno. También ahí. Ahí está Chirel dejando su marquita de que estuvo aquí presente en el tamo en vivo. Y eso, oye, agradecer nuevamente a PixLab, que es nuestro auspiciador de los Twitch. Nos apaña también en los backstage con los equipos, así que estamos muy agradecidos de ellos. Ahí está nuestro astronauta también, que nos apaña en cada una de estas transmisiones. Y eso, muchas gracias también a los que se unieron a este Twitch. Gracias a ti, Chirel, por habernos acompañado el día de hoy. Perdón, por haber corrido la fecha. Ah, no pasa nada. Pero no, muchas gracias por estar tú. Es buena la conversación, espero que te haya gustado también. Sí, encantada. Muchas gracias a los que se conectaron. Gracias.